Palomita 1, palomita 2, palomita 1, palomita 2, cuando dormiremos, alitas los dos, cuando dormiremos, alitas los dos, somos, 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 6 de agosto somos, si no los conocen, un arte y no somos, si no los conocen, un arte y no somos. ¡Motones, botones, camisa, botones, botones, camisa, botones, canta y gucustangú, calajaron tonel, canta y gucustangú, calajaron tonel, somos, 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 6 de agosto somos, 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 6 de agosto somos, si no los conocen, un arte y no somos, si no los conocen, un arte y no somos. Yo soy punateño, he estudiado en Francia Por eso mis coplas tienen consonancia Por eso mis coplas tienen consonancia No estás aquí, no estás aquí, le vuelvo a cabo No estás aquí, no estás aquí, le vuelvo a cabo Yo soy un gran puta de marca mundial Yo soy un gran puta de marca mundial Por eso mis cholas lloran por este macho